Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en Support Coaching LOL En esta mañana lluviosa, donde esté lloviendo Aquí, por ejemplo, pues está lloviendo ¿Dónde estéis vosotros? Pues no lo sé Pero aquí sí Así que es mañana lluviosa de coronavirus Que ya queda poquito Bueno, he conseguido traer partidita con Blitz Con Blitzcrank aquí en mi segunda cuenta Esto es Bronce 1, ¿vale? Donde traigo todas las partidas para... Para mostrar a los support Ya sabéis que las otras Las que juego con los support que suelo minear Las hago en la otra cuenta Donde estoy en Euro 4 Y donde ayer me pintaron la cara Porque me tocó... Desconozco el matchmaking de Riot En qué se basa Nos puso a... Iba con un Ezreal Y nos tocó enfrente... Por cierto, voy a poner las runas Nos tocó enfrente un Nautilus Que había sido Diamante 4 La anterior Season Y un Lucian Que había sido Platino 1 La anterior Season Porque no lo sé Vale... Bueno, como ya habéis visto Las runas Que son un poco las estándar de... De support tanque Con la... Progresión... Con la reducción progresiva de... De enfriamiento Las dos de armadura La reverberación Y todo eso Y luego la entrega de galletas Y la perficacia cósmica Bien... En teoría me iba a hacer Una convergencia de Zeke Y luego... Pues no sé Un Solari O una redención Una promesa de caballero Pero... Visto... El equipo que llevan ellos Pues... Llevan un malfite support Que nos va a complicar un poco El tema Y creo que me voy a hacer un Solari De primer ítem Vale... Para que más o menos Cuando... Cuando malfite sea nivel 6 Pues... Espero que me haya dado tiempo Hacerme... Vale... No puedo protegerle De ninguna forma Pues espero que me haya dado tiempo Hacerme... El Solari Lo bueno de este malfite Es que no lleva Banda de maná Porque lleva... La... Esa de valor Y la de inspiración O sea que no lleva La de brujería Con lo cual No va a regenerar maná Y eso Está muy bien Porque... Va ese... Llévatelo Y me llevo yo el gordote Lo cual está muy bien Porque se va a quedar sin maná Prontito Y nada Habrá que aguantar aquí Para que vengan a hacernos Un... Un ganqueillo Y ya está De momento Poco puedo hacer Puedo enganchar a malfite Pero... Pero bueno Tampoco lo voy a meter Bajo torre Ni nada Entonces... Tampoco es que me sea Muy... Muy útil eso Ahí lo he intentado Por si acaso Eh... Quiero coger el gordote Vale Vente Bien Vete para atrás Matan Vale Tiene el... Buenísima Tío Que te maten Con el heal Yo que sé Vale Vale No he entendido muy bien La jugada Ahí va a comer Va a comer daño Vale Flash de kite Bueno Le hemos sacado El flash Había que intentarlo Yo creo que ha sido Casio worth Si me hubiera esquivado Sin... Sin flash Ni nada Pues no era muy Muy worth Pero... Buah Buenísima Tío No tengo... Uf Menos mal Porque no tengo mana Vale Nos echamos otra galletita Bueno Malfita ha vuelto Sigue sin tener Mana Vamos a poner esto aquí Vamos a quitarle el pin No sé si estará Vale He tenido ahí un Un friseo Que no veas Nos saca Farmeo Kaitlin Más que nada Por el rato Que ha estado muerto Este Vale Ponen otro pin Loquete Bueno Aquí nos están Todo el rato Haciendo Babysit Dios Mira que no pegarme el auto Ahí Pues nada Supongo que Rengar Aparecerá en algún momento Aunque de momento Aunque de momento No sé cuándo Va a ser eso Ay que mala suerte Ay que mala suerte Tío Que estemos todo el rato Bajo torre Ahora Ahora vienes Que huevazos tienes Rengoti Bueno Aprovecho para quitar el pink Buenísimo Buenísimo Voy a sacar aquí Todo el dinero Que pueda Y me voy a base Y me voy a base Pero que pesado eres Tío Buenísimo Vale No voy a hacer ni botas Ni nada Me voy a hacer un pink Vale Y esto lo voy a cambiar Y me voy corriendo 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 Estoy priorizando Sobre todo Hacerme el solar Y no me echo ni botas Ni nada Que emblizcan el básico Porque Pues por eso Porque Nos van a volar Cuando sean Vale Con eso ya casi Tengo el guard ¿Dónde lo han matado? Vale Vale Una que me llevo My pink Bueno No sé si era necesario Que flasheara Pero No quería que se excavara Tampoco 3-1 Le podemos meter Un demoler A la torre Este tío ya es Nivel 6 En cuanto tenga 1100 Me baqueo Vale Corre 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 Ese es el tema Vale Vale Me quedo aquí A ver si rasco algo O lo menos Dinerito Uff Se pega la torre Loco Pues si Se ha quedado Finísimo Ah No me lo creo Tío Vale Ahí teleport Lo veis todos ¿No? No tengo nada Aquí Vale Me voy a quedar Porque me quedo Un poquito Para el solari Vale Me llevo ese Me llevo este También Y me baqueo Bueno Las habilidades De Blitzkram Supongo que Todas las conocéis A todos os habrá Enganchado Algún Algún Ganchito De Blitzkram Vale ¿Quién va fuerte Aquí? Aparte de Aatrox Pues parece Aatrox Bueno Por lo menos Ahora podré Pegar el solar Y Cuando se nos tire Malfite Habrá que estar Atento Y muy cerquita De Bain Panteón Está aquí abajo Bueno No le debería Le queda todavía Un poquito A Bain Para Para la hoja Del rey Así que Ahora mismo No podemos Tampoco Pelear mucho Pero bueno Si los pillamos Y los metemos Bajo torre Y hacemos Alguna cosita Así Pues lo mismo Si Si podemos Hacer algo Y no sé Cuando tendrá Ultimate Este tío ¿Sabes? Vale He echado El Solari Ven aquí Tontito No sé Donde está Panteón Ah Está arriba Perfecto Pues le vamos A dar aquí Un Un Puseito Con el demoler No va a venir Muy bien Este dinero Vámonos para atrás Ay No tengo carga Para llevarme El bordete Deberíamos Paquear A ver si me da Tiempo A llevarme El bordete Si 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 Perfecto Otro demoler No me entra Otro demoler Vámonos Loco Vale Pues perfecto Vengo con botas Que van a ir Muy de puta madre Bueno Por fin Parece que he conseguido Hacer una partida Decente Con Con Blitzkenal Lo que pasa Es que Madre de dios Ese Atrox 6-1 Ya Tío Dice el otro Stupid champion ¿Sabes? Cógete un Morelo Tío Si quieres que no Regenere vida 6-1 6-1 Tío Lo va a matar Habrá que esperar Que nos juntemos A pelear Pero Es retrasado Mental Tío ¿Dónde Estará Malfite Tío? ¿Está haciendo Dragón? Malfite Si aparece Malfite Pego Solario Bueno Bueno Aquí abajo Estamos haciendo Lo que debemos Hacer Y ya está Es que Ya si en otra línea Si en otra línea Hacen un puto desastre No podemos hacer Nada Vale Vale Doble para Lux Vamos a quitar esto Que no puedan hacer Ningún TP Vamos a hacerlo Si Panteón está arriba Vale Me echo la poti Que me quedaba Buenísima Equipo Un dragón a uno Aparecerá Kaidlin Kaidlin ya Tiene mucho Miedito Vale Ya me ha acabado Uff Vale Me echo el Solari Por si El problema Es que como tenga Ultimate Malfite Uff Claro Yo no puedo entrar A gankear Vale Viene Atrox Viene Atrox Viene Ori Salir de ahí Por favor Me piro No tengo nada Venga ya tío No me lo creo Que asco de Que asco de equipo Coño Que tenga que venir Tiene que venir Un tío Diez Dos Bueno Vamos a centrarnos Vale Este tío hace daño físico Después de este Arrebato De Voy a hacer una Malla Voy a hacer una Malla Me joder Que vayamos Bien en nuestra Línea Y tenga que aparecer Un tío Diez Dos Abajo Joder Mucho Pero bueno Que te mata Tío Pero Venga Otra Otra Vamos Vamos joder Vamos a intentarlo Que se puede Cuidado con Blitzkram Con Con Sinhead Igual El otro está muerto Vamos a tirar esto Que ya Vale Si no No me parece buena idea Coger a ese panteón Vale Tengo el demoler El problema es que este tío Nos va a ultear No se como lo ves Y nos vuela Tengo el solar y listo Pero que Este para atrás Vale Un poquillo malilla La Oriana esta Bueno Vamos a pasar De Sinhead Vamos a Empujar esto Y le doy con el demonero A la torre Y Intentamos tirarla A ti Vale Esto nos va A venir bien Vale Le echa el exhaust Por si acaso Vale Tenemos un problema Ese es el problema Vale Le he echado el solari Pero Estoy sin maná Otra vez Tiene Rengo No tengo maná No tengo maná Tío Vale Vale Se ha salvado Ven Uff Está muerto Muertísimo Y el Sinhead Este está Haciendo un poco El tonto Tío Vale Vale Ya está Ya está Tío Vale También se nota ya que llevo armadura Ya no me Ya no me pega como me pegaba antes Está Atrox ¿No? No llego Tío No me entra el El solari Buenísimo Vámonos Venga Tengo el solari Si lo matan me llevo asistencia Sí Vale Me voy a hacer el Zeke Ahora Yo creo que va bien la partida Y eso que no suelo Que no suelo Ya digo Jugar con Con Blitzkran Pero bueno Oriana es que es un palo Oriana no se mueve Panteón tampoco Kaidlin tampoco El único que Medio sabe jugar es Atrox Y tampoco está esquivando Mircus Ah sí Que son de nivel Dudoso Pero bueno Aún así Las partidas Hay que jugarlas Y hay que ganarlas Por lo menos estoy consiguiendo Que Vayne No vaya Muy por detrás Que va 5-5 De otra forma Que no es que vaya Vale La que más fuerte es Lux Pero es que Oriana Oriana es muy malilla Por cierto Saludos a mis amigos De Argentina y de Chile He visto que me siguen de Chile Las estadísticas de Youtube Son los únicos 3 países Donde me dicen que tengo seguidores En España En Argentina Y en Chile Lo que pasa es que Bueno Las estadísticas Están un poco sesgadas Porque creo que solo cuenta La gente que Que entra Registrada con una cuenta De Google La gente que entra Digamos De forma anónima Sin ninguna cuenta asociada Pues supongo que De esa gente No sabe de donde son O yo que sé Pero bueno Me ha sorprendido Lo de Chile Lo de Argentina Me lo esperaba Lo de Chile Me ha sorprendido Un poquito Así que si tengo por ahí Un amigo chileno Que me deje un comentario Van a por Rengo Vamos Rengo A por ti Tengo Solari Vale Solari Ah mierda Le quería echar el exhaust A Joder Echar el exhaust Al que no quería Tengo la de otra vez Vuelo otra vez Venga ya Tienen que aparecer todos Aquí en serio Otro por los aires Le echar el exhaust A malfite Me cago en Bueno No ha salido mal Tampoco ¿Qué le pasa a Oriana? Ha salido a FK La gente se aburre Tío Cuando Cuando están malilla Se aburren O dicen Salen de base Y mueren En 26 minutos Ha muerto 8 veces No son muchas Tampoco Pero Ha flasheado Creo que ha flasheado Aparte de tirar la red Ah no La ha pegado Vein Para atrás Joder Bueno Pues Vamos a hacer esto Que nos va a venir bien Vamos a guardear Dragón Y vamos a guardear 1,7 1,8 3,9 Es que lo único bueno Es Atrox Tío Atrox Inmortal Pues tío Pues tío Si no os cojéis Ítems Si no os cojéis Ítems Para que no se cure Tío Pues obviamente Es inmortal ¿Me engancho? Vámonos Escudito Por los aires Vale Por los aires Otra vez Vale Cogemos a esta tía Hostia que ha revivido Que hago en la puta No, no, no No está muerto Sí, sí, sí Está muerto Vale Pensaba que ya flasheé A través del muro Algo así Y no la hayamos matado Pobrecito La verdad que es muy frustrante También tío Cuando el equipo que tienes Es Y malfite Es que no entiendo La build de malfite Yo he ido Malfite support Y lo que he ido Ha sido Intentar Hacerme una build De De hacer mucho daño De oneshotear A los debluchos A la de carry O al mid Pero es que con esto No va a oneshotear a nadie Es que no tiene daño Entonces para que te coges Un malfite Es que lleva Este Se está haciendo como una build De tanquear Cuando realmente No sé Pero bueno Vale 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 Viene Lux También No tío No Vale Bueno Está aquí Rengo Pues yo que sé Si queréis Lo enganchamos Pero Vale Voy a poner aquí El otro guard La convergencia De C Que esta Que es así Quizá El objeto Un poco más raro De los que llevo Bueno Explico un poco La malla de espinas Es básicamente Me la he cogido Porque De toda la malla El chaleco de zarzas Lo que hace es que Cuando te hacen daño Infliges heridas graves Al que te está pegando La herida grave Lo que le hace es que Le reduce la curación Vale Como estaban diciendo Por ahí Que era inmortal Y tal Pues por eso Me lo he hecho Porque se ve que Se está curando Todo el rato Vale Está muerto Y la convergencia De C Que es el otro Item Que me voy a hacer Funciona de la siguiente manera Te vinculas Con un aliado Y cuando Tú usas Tu ultimate Y está el aliado Cerca Los Ataques De ese aliado Prenden A los enemigos O algo así Y le hacen un daño Mágico Y aparte Yo hago como una especie De tormenta Que ralentiza Y demás Vale Pues sí Podríamos hacer Barón Podríamos hacer Barón Sí Vamos a poner aquí Un war Vamos a ir preparando Todo esto Y en cuanto salga Rengo Aquí no hay Arbustito ya Vamos a poner aquí Otro war Y nos guardamos Los otros dos Venga Veniros todos A Barón Si quiere Sinhead Que se quede ahí Zoneando Estamos zoneando Que lo mismo Lo matan No Tiene mucha velocidad Al final Atrox Si no te puede Pillar con sus habilidades Va Está muerto Pero Nos da tiempo Para acabar Barón Vale Me falta un poco Para el C Que me voy a Esperar Don't die please No ulti Malfite Es lo que digo Malfite Es que no Se está haciendo Todos los objetos De tanque Ahora esto Por lo menos Si le va a dar Un poco de daño El brillo Pero Bueno Pues me cojo esto Me lo voy a Echar con Bain Si Bain ¿Dónde está Bain? Aquí Vale Ya estoy ¿Veis? Ese simbolito Aquí debajo Es que estamos Ya vinculados Y cuando yo use Mi ultimate Y si él está cerca Pues pasará Eso que os he dicho Vale Ahora un ward aquí Vamos a poner Otro aquí Para verlos Esto lo vamos a tirar Para allá Aquí hay un ward suyo Que acaban de poner Se lo voy a quitar Caguen Ven aquí Colegui Vale Solari Perfecto Nada Al final Al final no he conseguido Quitar el ward Pero bueno ¿En serio tío? No Le he echado Le he echado El exhaust No viene nadie más Vale Tengo la E Para volver a levantarlo Perfecto Pues ya está tío Ya yo si Ya aguanto daño Llevo 265 de armadura Entre La malla El C Que ya Él no se cura En fin Es lo que os digo A veces Es cogerse los Ítems Que te tienes que coger Más que Qué malo soy Vale Le hago ahí un poquito De daño Pues ya está Aquí está la partidita Con Blitzcrank Que estabais todos Esperando Me han dado las misiones Que leí algo Que era por un fallo Que había habido Con Con las misiones Estas de la De la Esta de la galaxia O no sé qué Que Que iban a compensar Un momentito Que doy Vamos a darle a luz Esto Iban a compensar Por algún problema Que había habido Con el tema De los símbolos Estos de galaxias O no sé qué Y si jugáis una partida Pues os dan 175 simbolitos Que para Que no viene mal Para campeones O para lo que queráis Está muy bien Pues mira Me han dado Un Una S menos Y un cofre Buenísima Si Lux Es que el daño Doriana Y el daño De Panteón Bueno y Malphite Ha hecho daño Incluso yendo Con la build Que iba Ha hecho daño Pero Habiéndose Hecho Más Daño Pues hubiese estado Pues yo diría Que Después de Lux Hubiese quedado Tros luego Lux Y luego seguramente A él Si hubiese hecho Objetos de De pegar Al final Es que Por ejemplo Nuestro equipo Lux Era muy peligrosa Pues te haces Esa build Y Y la guansoteas Y en línea Igual En línea Tener que haberle Hecho un focus A vain Que te cagas Con las ultis Y ya está Si yo tampoco Hago daño Daño recibido Vale Bueno Pues ya está Lo dejamos aquí Y nada Que os suscribáis Saludos a los amigos Latinoamericanos Y ya está Que le deis like Me dejéis algún comentario Y os espero Seguir viendo por aquí Venga Hasta ahora Y ya está Y ya está